aquí tenemos al gallo coqueto verdad que tal como esta gallo y mire usted lo ha pintado así que colores son del firpo del vendaval del vendaval usted seguidor del mire este es la mascota del vendaval entonces están en los sillones en la cocina en la sala un saludo a los seguidores de parte de la cabra a la cabra bueno acá estamos en la carretera la calle principal en apopas saludo a todos nuestros amigos les saluda jason gálvez el youtuber salvadoreño donde en esta oportunidad me detuve y vi aquí a nuestro amigo mi nombre es jason gálvez soy youtubero y saco vídeos del salvador y me llamó la atención acá el coqueto la mascota del vendaval así que si ves este vídeo no olvides en compartirlo y nos vemos pronto en el próximo vídeo reportaje